Hoy vamos a empezar con Harry Potter, pero no con lo que todos esperaríamos, que es ese juego que tiene que llegar, sino con el juego que ya está con nosotros, aunque sea por poco tiempo. Porque ya sabemos que Harry Potter, Wizards Unit, estaba llamado a ser un compañero de viaje de Pokémon GO, pero por desgracia no lo va a ser durante mucho más tiempo. Han decidido los de Niantic Labs, que van a cerrar la aventura de los magos que caminan por la calle y cazan monstruos. Y van a hacerlo de manera paulatina, es decir, que el 6 de diciembre esta experiencia de exploración de imágenes quedará eliminada de las tiendas digitales de móviles. Este hecho ya impedirá realizar también transacciones. El 31 de enero de 2022 se procederá al cierre de Wizards Unit y en febrero los servidores dejarán de funcionar. Es decir, que nos quedan pocos meses ya de poder disfrutar de esta aventura, que entiendo que no será mucha gente si lo cierran. Efectivamente. Mi apuesta es que nadie de que vaya a ver este vídeo juega a Harry Potter, Wizards Unit o Unite. Es una pena porque siempre da pena cuando cierran un juego, pero si lo cierran y sacan un proyecto que os vaya a gustar más, pues oye. No es ni el primero ni el segundo. Hace poco creo que tenían el proyecto de Catan, también rollo otro juego como este, de Pokémon GO, derivado de Pokémon GO, porque habían visto que por ahí había pasta. La han intentado de varias maneras. Sí, claro, pero al final no... La apuesta por un referito simplemente cambiando de las skins difícilmente va a funcionar. Por ahí está también el de The Witcher, que veremos qué es lo que pasa con él. Es verdad que al final The Witcher es de CD Projekt y esto está todo el rato Niantic o derivados por The Rush. Bueno, es un adiós al mago y esperaremos con ansias el título que tiene que llegar, el RPG, aquel potente que está anunciado hace mucho tiempo. Ese sí que hay ganas. Ese, ese. Correcto. Otros que tienen ganas también de levantar un poquito el vuelo es la gente de Google Stadia. Drake, no sé, me ha empezado con Stadia. ¿Qué quieres ahora? No, no, si yo ni les defiendo ni nada. Yo solo digo, es verdad que yo soy probablemente de las pocas personas que en España se haya pasado Cyberpunk 2077 en Stadia. Y eres de los pocos o de los muchos los que estafaron con la promoción de Stadia. Correcto. Google Stadia, estafadores y valedores del juego en la nube, ha comenzado a lanzar pruebas de 30 minutos de juegos completos, Drake. Y lo ha hecho sin que tengas la necesidad de tener una cuenta de Stadia Pro o haber hecho ningún tipo de compra. Es decir, solo con tener una cuenta de Google, que la gran mayoría tendremos alguna, porque si no, si no, estás escondido en el bosque, porque si no es muy difícil. Pues eso, que han incluido esa función de fase de pruebas, que de momento está hecha con un solo juego, que es la versión esta de Hello Neighbor, pero que es Hello Engineer. Sí. Que puedes jugar al juego completo durante media hora y luego se corta. Es la fase de prueba, ¿eh? Es como las demos de antaño. Algo así, pero sin necesidad de que el desarrollador genere una demo. Es la parte buena, porque normalmente las demos conlleva que tienes que hacer un trabajo extra. Ojo, porque esta no es mala, ¿eh? Aquí no hace falta. Sí, yo estoy... Creo que ya lo dijeron hace tiempo. De hecho, ahora sale con un juego y tienen previsto lanzar varios. Esta día ya había metido demos en la nube. De hecho, yo creo que probamos en directo la de Immortal Fenyx Rising, que no iba del todo bien, por cierto. Pero tenía más que ver con la compatibilidad del Google Chrome, por lo que sea. Un producto de Google, pero que no ha terminado de ir fino con el teclado y el ratón. Pero, bueno, a día de hoy, es que está guay porque puedes llegar a probar los juegos tú y yo, que jugamos en PC. Debería ser, ¿no? Debería ser casi... No me diría obligatorio, pero debería ser casi una cosa común que la gente, que las empresas dejaran probar el juego durante un ratito, un tanto por ciento. Es decir, no estoy hablando porque, claro, si un juego dura cuatro horas y le dejas dos horas, pues estás pasando la mitad del juego, ¿no? Pero que si el juego dura dos horas y te dejas jugar veinte minutitos, pues si el juego dura veinte horas y te dejas jugar una hora o dos, pues oye, pues igual es la manera de hacer que la gente pueda testear, probar y disfrutar de más juegos. Y para que no sea un riesgo, vamos. Sí, no creo que lo vayan a hacer. Quiero decir, desde el punto de vista de negocio, no creo que vayan a ir por ahí. Pero sí que es verdad que a Stadia, como diferenciación respecto al resto de competidores, pues bueno, le podría ir bien. Y la tecnología se lo permite sin ningún tipo de riesgo, porque al final no te estás descargando nada, no hay posibilidad de pirateo. Es decir, desde el punto de vista de ellos, tienen todo para ganar. Y lo mismo digo de Microsoft con el Game Pass Ultimate, o más bien el xCloud, que podrían llevarlo a los productos que tiene en la tienda, por ejemplo. O sea que no solo al Game Pass. Otra gente que está dando noticias un poco preocupantes son la gente de Blizzard. Estos no levantan cabeza, ¿eh? Bueno, en este caso ha salido una noticia referente a los números que han hecho este año y son números positivos a nivel económico, con lo cual a nivel económico la empresa funciona bien, o al menos es lo que han revelado. Y lo que sí han revelado también es que el año que viene, durante 2022, sus ingresos van a verse afectados bastante gravemente, porque retrasarían Diablo 4 y Overwatch 2 de cara a 2023. Y mucha gente dirá, pero si no los habían anunciado, ¿cómo sabemos que los retrasan? Bueno, porque básicamente esto se ha comentado ya, dice que pese a que seguimos planeando lanzar una cantidad sustancial de contenido de Blizzard el próximo año, ahora estamos programando un lanzamiento más tarde, lo previsto, es decir, que lo tenían previsto para 2022, ¿vale? Para Overwatch 2 y Diablo 4. Esta decisión retrasará el aumento de los ingresos que esperábamos ver durante el próximo año. Es decir, que entiendo que estos dos juegos estarían planeados al menos lanzar, si no, el juego completo, alguna fase anticipada durante 2022, pero esto ya no va a ser posible. Así que Overwatch 2 y Diablo 4 se nos van ya a 2023 fácilmente y no sabemos tampoco... Claro, mínimo, no sabemos por dónde irán. También hay que decir una cosa y que evidentemente la gente también puede decir, hostias, entonces ¿de dónde van a sacar el dinero esta gente en 2022? Hay que recordar que Diablo Immortal, ¿vale? Ahora será la primera espada de lanzamientos cercanos. O sea, que es el juego que realmente va a aguantar un poco las espaldas de... Aparte, evidentemente... De todo lo que tienen... Claro, que siguen ganando dinero con Hearthstone, siguen ganando dinero con World of Warcraft, siguen ganando dinero posiblemente con Diablo 3. Desconozco cómo está el mundo de Diablo 3, es el que menos conozco, ¿vale? Pero todo eso genera ingresos y los números les avalan, vamos. Y Diablo 2... Diablo 2 Resurrection. Eso, Resurrection. También, es como una especie de inmortalidad. No, no, ¿qué productos tienen? Sí, al final esto tiene que ver con lo que le dicen a los accionistas de oye, el año que viene esperaros una pequeña hostia a nivel de ingresos y es simplemente por esto, ¿vale? Los motivos realmente no se desvelan, pero sí que se intuye un poco que... Bueno, se dice que es para acabar de hacer juegos realmente de buena calidad y no llevar juegos que no están a la altura de las expectativas. Que no digo que no sea verdad, pero también supongo que es dejar un poco pasar la tormenta, acabar de sanear lo que tengan que sanear y sacar el producto ya con una nueva cara, ¿no? A ver, después de este año, se les acaba de ir la co-líder. Había dos personas liderando Blizzard, se les acaba de ir la chica que no sé cómo se llama, ¿vale? Y se queda el otro. Otro problema más añadido al liderazgo de Blizzard. Todos los juegos que tienen, si de repente, para llegar a lanzar estos juegos, tienen que hacer crunch, es que se le va a tirar la gente al cuello. Pero, entonces, dicen, mira, lo pasamos a otro año y a correr. Bueno, son decisiones que tienen que tomar. Como decisión que nos ha llegado por parte de Nintendo con... O de la mano de Lego, con los sets de Super Mario, Lego, Drake, una noticia amable. Resulta que esta gente, a 31 de octubre, decidió anunciar que iban a lanzar unos sets nuevos de Super Mario o de Mario Lego, en este caso, de Luigi, basados en Luigi's Mansion. Tenía que ver el negocio con Halloween. Muy bien, porque preparados todos los que sois padres, ¿eh? Para desembolsar el dinero del Lego. Claro, el rollo es... Bueno, de hecho, este fin de semana pasaron por aquí unos amigos y Leo decidió enseñar el Lego Mario a unos amigos nuestros. Y de repente recordó cómo era todo aquello y ya está diciendo, Quiero el disfraz de fuego de Mario. Quiero a Luigi. Quiero tal. Muy bien. Claro. Se lo pides a lo linchero. Queda mucho para lo linchero. Correcto. Amigo Lego, amigo Mario, Nintendo, nos vamos a hacer de oro de nuevo con las piezas de Lego. Efectivamente. Está muy chulo, ¿eh? La verdad es que dan ganas de pillarlo. Bueno, son tres sets, ¿no? Tres sets de juegos nuevos en el que, la verdad, la figura de Mario no deja de ser. O sea, Luigi no deja de ser Mario, pero con el fin cambiado. Y, bueno, pues el grande, el bonito, que es el de la mansión por dentro, es bastante chulo. Ese es guay. Pero bueno. Todo lo que han sacado hasta ahora de los sets de Lego, prácticamente todo, es la hostia. Lástima el precio, que también es la hostia. Es curioso, porque a nivel de precio, quiero decir, el Mario, el muñeco, con el set principal, creo que eran 45 euros, más o menos, 45 o 50. Que dentro de lo que cabe, lo que te incluye, ¿vale? Y un muñeco así, un rollo digital, ni tan mal. Pero lo que pasa es que luego los cabrones, con todos los sets de expansión, te meten unas hostias. Ahí está. Ahí está la trampa. Claro, te lo dieran un poquito barato y luego zasca. Correcto. Otros que también buscan el éxito son, ojito, son los de Tencent Games y la desarrolladora Timmy Studio Group. Que traen a nosotros, ¿cómo decirlo? Un intento de replicar el éxito de Genshin Impact. ¿Y con qué? Pues nos traen un juego muy interesante, que es Honor of Kings World. Que no deja de ser una versión tipo Monster Hunter, hipervitaminada, con unos gráficos brutales y un aspecto visual y un diseño increíble. Del juego que no es tan famoso aquí, que es el Arena of Valor, que es el, digamos, el LoL de móviles que funciona muy bien en Asia. El LoL antes del LoL para móviles. Sí, correcto. Y que realmente, bueno, han decidido que quieren sellar ya directamente que son una potencia mundial a nivel de videojuegos. Y ha sacado este especie, bueno, está intentando sacar esta especie de Monster Hunter. Las compañías están colaborando con el escritor de ciencia ficción Liu Tichin, conocido por el problema de los tres cuerpos, que Netflix enseñará en breve. Con kinoistas y productoros como David Benoff y D.B. Weiss y Alexander Ku. Y este escritor de renombre será el encargado de llevar esta visión de la estética y cultura japonesa a una superproducción que aspira a convertirse en un nuevo éxito en la industria de China. Así que hay que esperar. Hombre, lo que estáis viendo en pantalla creo que deja pocas palabras, ¿no? Es que solo sería más alucinante si dijeran, y además para móviles. Claro, una cosa que hay que tener en cuenta es que podría seguir la estela del juego gacha, es decir, que, bueno, pues habría que tenerlo en cuenta. Y falta ver qué es lo que nos tiene que ofrecer, pero de momento el tráiler nos deja con la boca abierta, con las ganas de saber más, y últimamente se vienen juegarrales desde China muy bestiales. Y falta que veamos todavía un poquito más, ¿no? Del Black Myth Wukong y demás. O sea que, boh, querida. Sí, hay juegos interesantes en el futuro de la industria china. Ok, vamos ahora a un país también asiático que sería Japón y en concreto de nuevo con Nintendo, y más en concreto con el nuevo Mario Party. ¿Qué ha pasado con el nuevo Mario Party? Que ha salido para la Switch, Drake. Que ha recuperado un minijuego de 1999, que es el tira de la cuerda. El tira de la cuerda que es, si habéis visto el juego del calamar, pues es el juego del calamar versión Mario Party. Básicamente el tirar de la cuerda de toda la vida. Un grupo se pone a un lado, otro en otro lado, y el que pase de la línea con el pañuelo gana. Correcto. En este caso, en un lado está Bowser y en el otro lado están otras tres personas, ¿vale? Y tienen que tirar todos contra Bowser. Y el que pierda cae a una piraña, que es lo más gracioso. Que efectivamente se caen por un barranco a una piraña, a una planta carnívora en este caso, ¿vale? Claro, pero porque es Mario. Sí, sí, efectivamente. Vale. Pues resulta que este minijuego, yo no lo sabía, en 1999 tuvo problemas legales, concretamente, por parte de muchos padres que se quejaron de que los niños sufrían quemaduras, ¿vale? Y heridas en las manos por culpa de este minijuego. Pero me encanta, ¿eh? Me encanta porque es decir, con todos los respetos, ¿eh? Pero denunciar Nintendo porque mi hijo es tonto. Bueno, esto en Estados Unidos igual te funciona. De hecho, de alguna manera funcionó. Sí, 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 porque retiraron el juego. El minijuego lo quitaron del Mario Party. Lo quitaron y ahora que lo han vuelto a poner lleva un disclaimer, ¿vale? De no utilices el juego usando la palma de tu mano para hacer girar el stick. Esto es como en los microondas en Estados Unidos, creo que te pone, si no me equivoco, si no es una leyenda, que no metas el gato en el microondas. Que no metas las mascotas en el microondas. Males y demás. Y es porque alguien en un momento dado... La historia detrás de ese disclaimer, mejor nos la saltamos, ¿vale? Pero te sorprenderá. La historia está en que esto sucedió en un momento en el que los jugadores, en vez de usar la yema del dedo para girar el stick, usaron la palma de la mano. Y giraba muy, muy rápido. Se generaban quemaduras. Sí, sí, quemaduras, heridas, quemaduras de segundo grado. Incluso desde la oficina general de Nueva York se emitió una queja formal a Nintendo por esto. Y, de hecho, Nintendo terminó enviando guantes de protección a todos los que probaran que se habían visto la protección. Es surrealista. Esos guantes hoy en día tienen que costar una pasta. En Ibai. Sí, porque ya tienen que dar una M, ¿no? Se dan como los guantes que lleva Mario, ya que los envías. Así que... Ojo, buenas noticias. Buenas noticias para, digo, la versión, no. La segunda parte, la segunda parte de Darkest Dungeon, que ya ha superado de largo ya las 100.000 unidades vendidas, menos de... ¿Cuántos días lleva? El día 26, ¿no? Salió. Sí, sí. Menos de dos semanas, las 100.000 fueron en las primeras 48. En los primeros días, o sea, madre mía. O sea, dice que ya está siendo todo un éxito, que la gente está muy contenta y que agradece muchísimo la aceptación, la acogida de la gente por ese Darkest Dungeon. Hay que decir que, evidentemente, es un juego que se ha sido comprado por el abrumador éxito de la primera parte y que lo más gracioso y lo más sorprendente de todo es que han sido atrevidos los de Darkest Dungeon 2 porque han mantenido la estética, pero han cambiado radicalmente el juego, convirtiéndolo en juego. Manteniendo ciertas cositas, ciertos criterios, han cambiado el juego bastante para que sea otro juego distinto. Podían haber hecho un juego muy parecido, con nuevos escenarios, pero no han decidido arriesgar y han conseguido hacer que la gente disfrute del juego. Evidentemente, la mayoría de los fans de Darkest Dungeon dicen que ellos siguen prefiriendo la primera parte, pero que es un juego muy interesante y que le van a dar muy fuerte cuando salga el juego completo. Yo me sorprenden las cifras para bien. Me parece que 100.000 copias en los primeros 48 horas es la hostia teniendo en cuenta que es en la Epic Games Store. Es decir, que no estamos hablando de Steam, que tampoco tiene la base de compradores que pueden tener Steam y que no deja de ser un early access y que su precio, bueno, son alrededor de los 23 euros creo que andaba, con lo cual tampoco es un precio que digas, vale, están tirando la casa por la ventana en un juego de corte indie. Joder, muy buena pinta. Yo aplaudo, aplaudo muy fuerte a los fans de Darkest Dungeon, a todos los que han comprado el juego, porque coger una segunda parte que es tan diferente, sorprenderse con esas diferencias, aceptarlas y disfrutarlas, diciendo, oye, mira, me gusta mucho más la primera parte, pero, oye, esto está muy guapo también y nos lo vamos a gozar. Así que, muy bien, muy bien. Correcto. Y para terminar, ahora vamos, no con una segunda, sino con una quinta parte, que además es un remaster de esa quinta parte, es la decimosexta vez que nos llega este juego más o menos, que es Final Fantasy V Pixel Remaster, que llegará el 10 de noviembre, es decir, ya, a Steam y a Móviles. ¿Vale? Para aquellos que estéis interesados en cogerlo, aprovecharos ahora porque tiene un 20% de descuento en Steam. O, si no, siempre podéis esperar alguna rebaja, que me imagino que a futuro acabarán llegando. Es curioso porque lanzaron los tres primeros seguidos, que serían como, entre comillas, los de menos entidad, que tampoco lo entiendo así, porque creo que el 3 es muy bueno, o al menos a mí me gustó mucho, pero sí que es verdad que después el 4, el 5 y el 6 los han separado en el tiempo y también tiene un precio un poco más elevado. Sí, sí. Y yo todavía no sé si han anunciado ya el precio del 6, que será el más correo de todos, porque es el que más gente yo creo que está esperando. Pero nada, llega ya. No vamos a entrar en una vez más la explicación de Final Fantasy V. Es la quinta entrega del juego mítico que se lanzó en el 92. Y sin más, oye, para quien lo quiera, ahí lo tiene. Pues muy bien, gente. Una semana más, noticia de videojuegos terminadas. Recordamos que tenéis, lo merece la pena, que tenéis la noticia de MMORPGs, que tenéis vídeos separados por la semana, vídeos además interesantes. Echaros un vistazo a esta semana, que tiene chicha. Y nada, nosotros estamos todas las mañanas también en directo, dando noticias, jugando a juegos, así que os animamos a que nos acompañéis en esta aventura. Hasta la semana que viene. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!